Música Amigos bienvenidos a canal 49, un gusto saludarlos, que bueno que andan por acá Termino la ronda divisional y ya tenemos a los que van a jugar las finales de cada conferencia Vamos a revisar un poquito de esto y vamos a ver quiénes son los que podrían aspirar al Super Bowl 55 Antes de continuar no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos Síganme en las redes sociales como canal 49oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram Ya saben que ahí estamos más en contacto También hablaremos de los 49 de San Francisco, las noticias que se han dado Lo que ya todos sabemos con la salida de Robert Saleh y las implicaciones que tiene esto en el equipo Y algunas cosas más Así que comenzamos Dos semanas sin los 49 de San Francisco Y de verdad que empiezo a extrañar ver aunque sea Muleens en el terreno de juego Ok no, todavía no llego a tanto Pero sí que extraño ver a los 49, aunque sea perdiendo, pero verlos jugar Como sea, solo nos queda el consuelo de poder disfrutar por algunas semanas más partidos de la NFL Y aunque no me causa en la emoción que siento al ver el rojo y dorado en el terreno de juego La verdad es que han sido partidos bastante entretenidos y alguno que otro hasta sorpresivo La ronda divisional de los playoffs llegó a su final Y por fin conocemos a los cuatro aspirantes a jugar el Super Bowl 55 el próximo 7 de febrero Antes de entrar al tema de los playoffs de la NFL Veamos lo que está pasando en San Francisco Y las buenas y no tan buenas que acontecieron en estos días en el equipo Robert Saleh se fue a los Jets para ser el nuevo head coach de la organización Y con él se llevó a nuestro coordinador de ataque aéreo Mike Lafleur Además, John Benton, nuestro coach de línea ofensiva, también se va a los Jets Pero el lunes se hizo oficial el nombramiento de Mike McDaniels como nuestro nuevo coordinador ofensivo Un movimiento un tanto obligado por la gerencia para evitar que también se fuera de la organización El ascenso lo retiene en el equipo y viene a quitarle carga de trabajo a Shanahan McDaniels se desempeñaba como coordinador del ataque terrestre de la ofensiva gambusina Y eso nos deja claro que el sistema no cambiará y seguirá manteniendo como base el ataque por tierra Mike ahora tendrá más responsabilidad, pero también más poder sobre las decisiones en el campo Si bien Shanahan no abandonará del todo el diseño del plan de juego Y seguramente seguirá siendo quien diga la última palabra El tener una mano derecha le facilitará en demasía el trabajo como head coach en el campo Un movimiento muy inteligente y que podría hablar de cierta madurez en nuestro head coach Al por fin aceptar que no puede con todo y que la ayuda le viene bien a él y al equipo en general Por otra parte, ante la salida de Robert Sale Los 49 promovieron al entrenador de linebackers Demeko Ryans Como el nuevo coordinador defensivo del equipo Demeko con apenas 36 años se convierte en el coordinador defensivo más joven de la liga en este momento Ryans llegó a San Francisco en 2017 como el responsable de control de calidad defensivo Para en 2018 convertirse en entrenador de apoyadores A él se le atribuye el éxito que ha tenido Fred Warner y el rápido ascenso de Drew Greenlow Demeko fue un exitoso apoyador en el colegial donde fue All American con Alabama Y en la NFL jugó para los Texans y los Eagles Durante su carrera llegó a dos tazones de los profesionales y a su corta edad se ha hablado maravillas de él Shanahan incluso ha dicho que lo ve siendo head coach en algún momento no muy lejano Por el momento Demeko Ryans es el nuevo coordinador defensivo de los San Francisco 49ers Y promete mantener la intensidad de Saleh y seguir con el sistema implementado por el ahora coach de los Jets de Nueva York Otro movimiento que se anunció según diversos medios empezando la semana fue la recontratación de Rich Scangarello Que viene a ocupar la posición de entrenador de mariscales de campo Al parecer Shanahan se ha dado cuenta que no ha habido progreso en ninguno de los mariscales de campo en el equipo Desde que Scangarello dejó el equipo en 2017 La contratación ha sido muy polémica pues Scangarello a pesar de toda su experiencia en el fútbol americano y en la NFL No ha podido destacar como coordinador ofensivo o asistente Sin embargo se dice que es un buen coach desarrollando callbacks Como sea esperemos que venga a ayudar en una posición fundamental y que requiere de mucha ayuda en este 2021 Para los 49ers la contratación en puestos tan importantes con gente tan joven es un riesgo que no cualquier organización tomaría Pero es sabido que Rich Scangarello no quiere que nadie tenga más autoridad en el casillero que él Y por eso pone a hombres que en edad y experiencia están detrás de nuestro head coach En lo personal si bien me parece una gran idea darle oportunidad a gente joven No solo en la NFL sino en cualquier actividad profesional Nunca he sido muy optimista ante estos jóvenes coordinadores que llegan por circunstancias Y no tanto por méritos comprobables Pues McDaniels es promovido para no verlo partir Y no porque Shanahan quisiera un coordinador ofensivo por completo Pues insisto, Shanahan me parece que seguirá siendo el mandamás de la ofensiva gambusina Y de Michael Ryan llega por la partida de Saleh Y por la necesidad de contratar un coordinador defensivo de confianza Y que no pida mucho dinero a la organización Como sea, en ambos casos los 49 están tomando un riesgo muy alto en una liga Y en una división donde se encontrarán contra coaches y coordinadores como Pete Carroll, Ken Norton Jr., Sean McVeigh, Cliff Cringsbury o Vance Joseph Veremos si están listos para el reto o si fueron movimientos precipitados de la organización El juego por el campeonato de la conferencia americana Se dio como lo pronostiqué en mi simulación del viernes en Canal 49 Los Bills de Buffalo visitarán a los jefes de Kansas City En lo que será un duelazo entre Josh Allen y Patrick Mahomes Dos auténticos pistoleros con todas las armas para regalarnos un espectáculo ofensivo Digno de un juego de esa magnitud Por el lado de Buffalo tenemos además de Josh Allen a Stephen Diggs El mejor receptor abierto en 2020 Y que brilló en el juego divisional contra Baltimore Con 8 recepciones para 106 yardas y un touchdown Además la defensa de Buffalo limitó a solo 3 puntos a Lamar Jackson y compañía Y con el pick 6 de 101 yardas de Taron Johnson Mataron cualquier esperanza para los cuervos Dejando el marcador final 17 a 3 Lamar Jackson se fue con solo 162 yardas por aire Una intercepción y sin anotaciones Además por tierra solo consiguió 34 yardas Los Bills fueron capaces de anular a Lamar Y con eso consiguieron acabar con los Ravens Pues como también se los he mencionado Detener las piernas de Lamar es cortarle las alas al cuervo Por el otro lado los jefes tuvieron una tarde más complicada de lo que lucía Y el juego estuvo en la tabla al final del mismo Sobre todo porque Mahomes nunca estuvo cómodo con su pie Y a mediados del tercer cuarto salió conmocionado Los jefes tuvieron que echar mano de Chad Hain Pero sobre todo de su ataque terrestre para intentar mantener la ventaja Y aunque los cafés estuvieron cerca no les alcanzó para dar la sorpresa Tanto Mahomes como Mayfield tuvieron actuaciones discretas con 255 y 204 yardas respectivamente Ambos una anotación pero el panadero una intercepción Y esto aunado al touchback con el que los cafés dejaron ir seis Perdieron un partido que fue más emocionante de lo que habríamos imaginado Un marcador de 22 a 17 que deja claro que Kansas City no es invencible Y que los Browns son un equipo en ascenso con un brillante futuro por venir La final de la conferencia americana será un duelazo que enfrentará la mejor ofensiva total Y la mejor por aire que son los jefes Contra la segunda mejor total y la tercera mejor por pase que son los Bills Y dos defensivas que si bien no fueron elite Durante la temporada están muy parejas estadísticamente hablando Los Bills de Búfalo buscan destronar al campeón reinante Y ascender como el nuevo rey en la conferencia americana Pero Patrick Mahomes, Direct Hill, Travis Kelsey y compañía Defenderán su título con sangre Un partido que definirá la defensa mejor preparada Y en el que un solo error puede cargar la balanza a cualquier lado El campeón del este contra el campeón del oeste Se vuelven a ver las caras desde la semana 6 Los jefes quieren repetir la dosis Pero los Bills buscan revancha Del lado de la nacional los bucaneros derrotaron a los Saints En uno de los peores juegos que le he visto a Breeze en post temporada Y con eso echaron a perder mi pronóstico de Canal 49 Pero los Packers no me fallaron Y están en la final de la conferencia nacional Los empacadores dominaron un encuentro en el que se esperaba más de la defensiva de los Rams Pero el último sobreviviente de nuestra división Sucumbió ante un Aaron Rodgers jugando a su máximo nivel Siempre concentrado, sereno, siempre tomando buenas decisiones Y anulando por completo a una defensa que se ostentaba la mejor de la liga Pero su demostración quedó muy lejos de esto Comiéndose 484 yardas y 32 puntos de los cabezas de queso Rodgers se fue con 296 yardas y dos anotaciones Y su corredor Aaron Jones con 99 yardas y otra anotación Es decir, casi 300 yardas por aire y 100 por tierra Los Rams nunca encontraron respuestas ante la poderosa ofensiva de Green Bay Y con la pobre actuación de Goff, con tan solo 174 yardas Fue imposible ganar el juego a pesar de las 90 yardas de Cam Akers por la vía terrestre Los Packers se meten a la final de la conferencia nacional por segundo año consecutivo Y recibirán a unos bucaneros de Tampa Bay Que se metieron al Mercedes-Benz Superdome Y se llevaron la victoria en lo que fue el Brady contra Breeze tercera parte Tom Brady se fue con un juego bastante flojo Apenas 18 completos de 33 intentos y solo 199 yardas Pero dos anotaciones que fueron la diferencia Ante un Breeze con tan solo un touchdown pero 3 intercepciones Un Alvin Kamara que solo pudo correr 85 yardas Y Michael Thomas que se fue con 0 recepciones Así, de ese tamaño la lamentable demostración ofensiva de Los Santos La ofensiva de Tampa Bay tampoco tuvo grandes números Pero la defensa brilló y logró poner a la ofensiva en excelentes posiciones Para finiquitar el encuentro 30 a 20 Y llevar a Tom Brady a la antesala del Super Bowl El duelo por el título que aún sostentan nuestros 49ers Será entonces entre los empacadores de Green Bay Recibiendo a los bucaneros de Tampa Bay Duelos de Bahías El número 1 de la nacional contra el quinto sembrado Aaron Rodgers contra Tom Brady Dos de los mejores corebacks de todos los tiempos Y futuros salones de la fama Cara a cara por la supremacía de la conferencia nacional Por un lado unos Packers que se han cansado de perder en playoffs En finales de conferencia, divisionales y comodines desde 2010 Siempre quedándose en la orilla Aaron Rodgers quiere su segundo anillo Y esta temporada está jugando para MVP Pues con la quinta mejor ofensiva Y Rodgers siendo el séptimo mejor pasador de la NFL Los Packers están listos para enfrentar el reto Y coronarse campeones de la nacional En el mítico Lambeau Fjord Por el otro lado Tom Brady quiere hacer historia Y como si fueran pocos los seis anillos de campeón que ostenta Quiere uno más Y además quiere ganarlo en casa Pues ningún equipo en la historia de la NFL Ha conseguido tal proeza Coronarse campeón en su propio estadio A sus 43 años Brady terminó como el tercer mejor pasador de la NFL Y tuvo a Tampa como la séptima mejor ofensiva total Además, dos defensivas muy parejas Pero la de los Bucaneros es la mejor contra la corrida de toda la NFL Mientras que la de Green Bay es la séptima mejor contra el pase Y en ese rubro Tampa Bay es muy malo Aunque pudo contener a Breeze y compañía Un duelo de esos que quedará para los anales de la historia definitivamente Rodgers busca demostrar que es mejor coreback que Brady Y Brady busca seguir haciendo historia ¿Podrán los Bucaneros repetir la hazaña de la semana 6? O Rodgers podrá cambiar la historia Sea como sea, mi pronóstico de Super Bowl se los daré el día de mañana a las 7 de la noche Así que no se lo pierdan Y hasta aquí Canal 49 en esta semana Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá Espero que les haya gustado Si fue así, regálenme un pulgar arriba Si no lo han hecho, suscríbanse al canal E inviten a más aficionados Niners a hacerlo Para que siga creciendo esta gran familia Active la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cuando subo nuevo contenido Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial En Facebook, en Twitter y en Instagram Ahí estamos más en contacto Les recuerdo el contenido de Canal 49 Mañana no se pierdan la simulación En el Madden 21, los viernes a las 7 de la noche Jugaré mi final de la conferencia nacional Contra los empacadores de Green Bay Que fueron los únicos que me ganaron en la temporada Así que a ver cómo me va Y también las finales de conferencia y mis pronósticos en la vida real Los dudes al podcast hablando de lo que sucede en la semana Y los jueves, ya lo saben, normalmente el Canal 49 Vamos a disfrutar estas finales de conferencia Vamos a ver quiénes son los que disputarán el Super Bowl 55 Les mando mucha buena vibra Un abrazo muy grande a todos Y ya lo saben ¡HOW NIGHTERS!